Ricardo Monreal, por más que él se niegue a la realidad, tiene un pie fuera de Morena. Nunca le darán la candidatura, porque el que manda el del dedazo, ya saben quién es. El partido va a decidir, aunque la voz del presidente es muy fuerte dentro del partido. Yo tengo una mala experiencia con las encuestas, y creo que muchos militantes de Morena también. En 21 encuestas estaba arriba en la preferencia ciudadana, solo estaba abajo en la encuesta del partido. Para mí las encuestas del partido son manipulables, susceptibles de manipulación. No soy ingenuo. ¿Cómo es? Porque ellos las hacen. Porque no tienen transparencia, un método, un universo, una metodología. No, las encuestas del partido no son confiables. En esa voy a perder. Por supuesto, tengo mis dudas y tengo suspicacias de que son susceptibles de manipulación. Se puede incurrir en campañas anticipadas, aceptar que uno sea corcholata, yo no la acepto. Soy un aspirante natural, no un ambicioso vulgar. Te diría, se concentrarían en cuatro. Marcelo, Claudia, Adán Augusto. La narrativa social es que va a ganar Morena. Ya tengo el plan de gobierno. Y en algunos temas como seguridad y como el campo reforzaría. No, yo no soy extremista. Yo lo advertí hace meses. Del triunfo del 18 puede ponerlo en riesgo por ese tipo de gestos. En donde descalifiques o insultes, te grite o te insulte o te agreda. Entonces la descalificación se convierte en agresión. Y entiendo muy bien los tiempos. Y veo con mucha lucidez y claridad lo que está pasando en el país. Todos vemos con claridad lo que está pasando en el país. Este barco se está hundiendo. Los oficiales no atienden a los pasajeros. Urge un golpe de timón. Claudia, Chémba, Marcelo Obrad y el mismo Andrés Manuel. No son más que unos ambiciosos y vulgares de poder. Tanto las salidas de Ricardo Monreal, de Morena y la caída de la 4T. Son solo cuestión de tiempo. El escopal y todos los sacerdotes. El desastre del gobierno. Que sin mencionar nombres y sin decirnos ni forzarnos. Nos pidele a Dios la luz con responsabilidad. Nunca habíamos estado tan mal. Ni un solo voto. Ni un solo voto. Para los irresponsables. Para los de la cultura de la muerte y de la división. ¿Y dónde estaban esos sacerdotes cuando Calderón y Peña gritarán la perrada que siga Andrés Manuel? Los solovinos de Andrés Manuel. Los solovinos. Son una masa homogénea igualitos. Hasta usan las mismas palabras. Utilizan los mismos textos. Viven del copia y pega. Por eso su cerebro sigue detenido. Solo reaccionan por instinto. Así como las mascotas. Por eso Andrés Manuel los compara con ellos. Y ya están encaminados los programas de bienestar. Que ser borregos. Ya es cosa de cuando entregue yo la presidencia. El que llegue tenga que continuar. La reelección no. Y con unas tortas, un frutzi y quizá 200 pesitos consigues que te griten reelección presidente reelección. Pero solo es cuestión de tiempo para que alguien den un golpe de timón. ¡Gracias! ¡Gracias!